buenos días espero que estén muy bien mire yo aquí ando cocinando como siempre mire lo que voy a hacer hoy tengo pasta aquí ya está cocida y escurrido voy a usar un ajo y aquí son como cuatro tomates regulares y voy a usar un poquito de cebolla y aquí la tengo partida y los tomates están crudos ahorita los voy a licuar esto lo voy a poner en la licuadora voy a usar sal y es de una libra de crema esto lo voy a hacer aquí para licuarlo y le voy a agregar agua y lo voy a llevarla a licuar y le voy a agregar el agua y yo pienso que hasta ahí y lo voy a licuar ahorita lo voy a licuar y le sigo mostrando miren aquí ya licue el tomate el pedacito de cebolla y el ajo ahora aquí tengo un poquito de aceite y le puse cebolla y le puse cebolla miren yo así lo hago ya está cristalina la cebolla ahora le voy a agregar el tomate y le voy a agregar poquita sal también como va a ser de pasta yo no le agrego más agua miren así lo dejo porque este se va a poner muy aguadito entonces no quiero que me salga caldo caldo miren como agarran el tomate en lo que sazona voy a agregarle la sal siempre la sal es al gusto depende ustedes como como usen el de sal ok ya esto lo voy a mover miren lo voy a mover lo voy a tapar como yo le tanteo de sal ya no necesito probarlo entonces este para mi gusto pues lo voy a tapar y lo voy a este a dejar que se coza el tomate lo voy a dejar que se coza y que hierva ahí ahorita lo voy a tapar como empieza a hervir le voy a dar a medio fuego a fuego medio o medio fuego me voy a dejar el 2 para que se coza este no tan alto ni tan bajito miren aquí ya la salsa ya se coció miren ya cambió bien de color ya está bien cocidita ahora le voy a agregar la pasta yo así la hago miren le voy a agregar la pasta y la voy a dejar este ahorita que se miste bien la voy a mistear bien la voy a mistear bien la voy a mistear bien que se miste bien yo a la pasta cuando la cocino le pongo poquita sal para que no me salga muy simple ahorita la voy a tapar otro ratito la voy a tapar y la voy a dejar revolver bien miren ya la revolví bien con la salsa ahora la voy a tapar otro ratito cuando dos minutitos lo voy a dejar ahí y aquí ya pasó el tiempo ya lo moví porque esto se tiene que mover si no se pega miren miren le voy a bajar hasta el cero y le voy a agregar la crema y aquí le bajo el fuego porque si no se me va a cortar la crema miren y ahora lo voy a mistear y mistear y mistear ya no necesita tanto fuego solo va bien bajito y así está quedando mi pasta con crema ya creo que ya les he dicho que a mí me encanta la pasta y así ya nomás le agrego queso cuando me la sirvo y no necesito más nada un platito de esto pasta queda uno bien satisfecho bueno el que le quiera agregar verdad o como los que quieren comer bien o sea un plato bien servido le pueden agregar pollo frito pollo en salsa lo que sea hasta con carnita de puerco a un lado esto está muy bueno miren le voy a agregar el resto de crema y ahorita les enseño bien miren y aquí le agregué el resto y esto ya está quedando así está quedando mi pasta miren ya ahorita le voy a apagar y la voy a tapar y ya es todo miren así quedó mi pasta miren como se ve así quedó mi sopa con crema mi pasta con crema miren miren ya le voy a apagar ahora si si ya le voy a apagar y lo voy a tapar y así quedó miren solo para servirse miren como quedó de bueno esto espero que estén muy bien cuídense yo ahorita me voy a servir y agregarle queso de cualquier queso que ustedes tengan agreguenle arriba que estén muy bien miren